BLAIS DE MI QUE ME DAIS NI EN SIMPLE GOOD FEELING PERO VAIS DE ME DAIS MAS QUE MI SUEÑO CASTLE MAS CITA BLAIS FAKE CITA FACE ESTADO RIP EN EL MIC FUNERAL EN EL BEAT JA JA ME PARTOS Y SIGO SERIO SERAN NUVAS PUTAS PERO EL MISMO PUTINFERIO HABLA BIEN SKINY SUAVE QUE HAY YOUNG NIGGYS FILLANDO LOS CODIGOS QUE NO SON BABIES QUE SI LUEGO VAN SUS WEROS DESEMANDO LOS COATES HABLANDO NIGG EN BOCA PERO NATO NI GROS SHIT VEO PIANOS SIN BLACK NOTES Y SUUNAN COMO NO QUIERO PLACS TENER HIP HOP FOR GOOD LUCK LE PONGO BOZ AL REF DE HACE MIL EL TRACK SIGUE PORQUE HA DAO CON REF HOW YOU FEEL SI VOLVIERA ATRÁS ESTARÍAS ATRÁS IGUAL HABLAS DE MI QUE ME DAS AGARRA AQUÍ CHAAL TE TENGO ATENTO SOLO CORRE MI TIEMPO PUBLAMO BOZ Bchet WHAT... LLÁMAME HIRO NIGA FLACO TIRANDO DE SAFIRO RETORZA TU CUELO COMEL AIKIDO RECOJO MI CHITO TO PELEON COMO KIMBO TO FUMAO ME QUEDO EN EL LIMBO MAMA SAN TE VO A INVADIR COMO LOS GRINGOS ESTOS DIOS PLETAOS AQUI ES COMO ESTAR EN EL BRONX AQUI LA BANDA VA DE ISI REALMENTE VAN CUESTOS DEL ONX LA BANDA AQUI VA DE FI Y LOGO NO PAGA LOS HOMS Aquí bro que fue el protón, to' mi tico como Salomón Ey brada, quemamos como lava En las calles, olé y vence mi casa Con grases negros de monochakras Cuando la rama ya se acaba, se bufan como balas Ey brada, quemamos como lava En las calles, olé y vence mi casa Con grases negros de monochakras Cuando la rama ya se acaba, se bufan como balas A veces quieren tener beef, a veces quieren tener love A veces quieren ver triste, a veces quieren ver top fuck En estado de shock, en estado de drama Buscan la mínima, para tener tan gana Me cago en Obama, y en Alabama País de paletos, a la mínima, caes en cana Quiero una mujer gitana, que sea brava Que me mire a los ojos, y me bese por las mañanas Ey brada, quemamos como lava En las calles, olé y vence mi casa Con grases negros de monochakras Cuando la rama ya se acaba, se bufan como balas Ey brada, quemamos como lava En las calles, olé y vence mi casa Con grases negros de monochakras Cuando la rama ya se acaba, se bufan como balas Ey brada, quemamos como lava En las calles, olé y vence mi casa Con grases negros de monochakras Cuando la rama ya se acaba, se bufan como balas Ey brada, quemamos como lava En las calles, olé y vence mi casa Con grases negros de buenos chakras, cuando la gama ya se acaba, se bufan todo malas Subtitulado por Jnkoil